El hombre de los mar, un marinero Que ha recorrido el mundo entero por los mares, por los siete mares Aquí nos viene, es el del X6, ven pa' acá Que no se escape, ahí aparece, ahí aparece Vamos a buscarlo aquí entre la gente Al gaviotas, al gaviotas, ven pa' acá A ver, explique usted qué tal le va por los siete continentes Pues muy bien, oye, yo soy una persona que ando perdido por el mundo Y una fecha como hoy me alegro de estar aquí Porque son dos amigos míos que se casaron Y oye, muy bien, estar aquí en la boda Es un privilegio, eh Aquí el amigo de Noguero de Laura Se alegra estar entre nosotros en estos días de tierra Estos tres meses que nos pasan tierra Estoy orgulloso de pasar este día con nosotros Bueno, muchas felicidades a todo el mundo y que lo pasen bien Ahora vamos a visitar a un terrateniente De Tapia, de Casariego Donde tiene numeradas de propiedades en casa de su tío Este un poco la luz, que si no la cámara nos jode los fotos Muy bueno, sí tal, encantado Bueno, este es un personaje conocido en Tapia Claro, un feliz Bueno, por sus travesuras tapiegas aquí a partir de los ocho años Tiro desde el ribillo Pepín abajo A Pepín El chaval este, Pepe Ven aquí Pepín Vamos a entrevistar a un descendiente australiano Con la historia del subtapego nos llega aquí Pepín Recién nacido de la aventura de australianos con asturianos Buenos días Pepín Tú tienes unas palabras para Noguero en su día, en su mejor día Bueno, todavía estamos un poco exageros pero bien No, dale, ¿qué quieres? ¿Que baile o hable? Joder, todo no Bueno, es un bailarín cojonoso aquí La verdad que aquí pasándolo como adiós, buena comida, buena compañía Y de puta madre, espera, espera Ahora viene el pequeñín Un empresario jijonés recién llegado en la reunión En la quinta avenida nos viene Se llama Bar Quinta Avenida Jijón, La Calzada ¿Qué emoción? Oster, buen ambientador de inicial esto, eh Claro, que os deseo lo mejor y que seáis felices para toda la vida Y todo eso, bueno Bueno, me dice el compañero que tenéis todos una copa pagada en la quinta avenida La Calzada, Jijón, para conocer el bar y sobre todo los novios Unas palabras de los novios Eso, que sean felices y que coman perdices Bueno, nada, que no se os ocurra el chaval Pareja, me han dejado solos, nada Y os deseamos lo mejor, que seáis muy felices en esta etapa nueva que emprendéis Que os queremos un montón, que lo hemos pasado muy bien Y a ver cuando toca, poneros al tema, tíos Que la pandilla aumenta y corremos prisa Un beso muy fuerte Seáis felices, muy felices Muy felices Hola, estamos muy contentos de estar aquí Y ahora va a venir una sorpresa que os va a gustar mucho Y la hemos preparado con mucha ilusión ¿Los dos? Sí, los dos Juntos Bueno, felicidades y que disfrutéis, es genial la fiesta y... Luis, unas palabras para los novios Buenas palabras, hombre Que sean tan felices como fui yo Que llevo 55 años casados ¡Ole! Enhorabuena y que sigáis por muchos años más Que os esperemos en Logroño, ¿eh? No es un país fatal, es a Mateo, pero Logroñé ¡Viva los novios! ¡Y puxa Asturias! ¡Que vivan esos novios guapos! ¡Ese novio guapo es que vivan mucho! ¡Viva la novia que guapa! ¡Viva la novia que guapa! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapísimo! ¡Logroñése! 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 ¡Viva San Mateo! ¡Viva! ¡Mi marido es medio logroñése! ¡Logroñése! 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 Pues soy la madre de Laura y lógicamente les deseo la mayor felicidad y que lo pasen muy bien. Beso para los dos. Que ya se lo dije antes, pero se lo digo ahora. Hasta los 99 años lo que quiera, a partir de los 100, a partir de los 100 años va a ser muy vieja, entonces me busco otra más joven, pero hasta los 100 lo que haga falta. Y nada, que la quiero mucho, que estoy muy feliz de estar a su lado y que espero que esto continúe así o mejor para los próximos 100 años. Que es el mejor nieto del mundo, que es el más grande, un sabato y que lo quiero un montón. ¡Logroñése!